Por algo iba Yatus prácticamente cada semana, y es que hace unos días se hizo oficial el cambio de revista para el manga de Black Clover, pero antes un poco de contexto para otakus primerizos. Los mangas en Japón son como tiras cómicas de periódicos que salen en una revista, cada revista tiene su propio ritmo de publicación sea semanal, mensual o quincenal, generalmente semanal y ese era el caso de Black Clover, ya que se publicaba en la Weekly Shonen Jump, mítica revista que vio nacer mangas como Cat's Eye, Naruto, Dragon Ball, One Piece, entre otros. No obstante, ahora Black Clover pasará a publicarse trimestralmente en la revista Shonen Jump Giga, donde usualmente van mangas con publicación prolongada. La historia de hasta tendrá un tiempo de espera mayor, pero esto será parcialmente compensado por la cantidad de hojas que pasarán de 10 a 30, aparentemente. Según la información filtrada a internet, el manga retornará en diciembre, pero aparentemente este sería el clímax del arco actual, tal parece que le llegó la hora a la obra de Yuki Tabata. Ahora sí, deberitas, deberitas. Bueno, mejor así a que a cada rato la manden a Yatus, de forma que el mangaka tenga más inspiración y nos den mejores paneles. Por lo pronto pueden leer el último capítulo por ahora del manga en el aplicativo Manga Plus, de forma gratuita y legal. Háganlo si realmente quieren apoyar a la industria del manga.